¿Qué te cuentas? ¿Te has fijado en mi estupenda red, Lev? Me he fijado. No creas que no me he fijado. Lo sabía. ¡Qué cara de loco! ¿Qué pasa, Repollo? Aunque parezco una red corriente y moliente, en realidad es única en el mundo. Nadie tiene otra igual. ¿Qué me cuentas, Repollo? Hasta tiene un compartimento secreto en muslito. Va a ser verdad que Repollo es un supervillano y tiene secretos ocultos. ¡Hola, animalitos cruxineros! Soy Leven y hoy os traigo un nuevo vídeo de Animal Crossing New Leaf. ¡Bienven a Amiibo! Chicos, sigo con la ropa del Hermanas Manitas Challenge inverso. Aún sigo siendo... no sé. Mi nombre tiene un buena variante para chico. Sigo siendo Leven el chico. Que, por cierto, ninguno de vosotros se ha animado a hacer el Hermanas Manitas Challenge inverso. Muy mal, chicos, ¿eh? Muy mal. Pues nada, yo os sigo esperando por si alguien se anima que os saquéis una fotito y me etiquetéis en Twitter. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es ir corriendo a la peluquenía. Por favor, Marilyn, arréglame este pelo. Alex, en serio, vete, vete a otro sitio. Siempre está Alex en la zona comercial. No sé cómo lo hace. Bueno, a ver, Marilyn, vengo a arreglarme un poquito el pelo. Que ya va siendo hora de volver a ser Leven yo misma. Aunque me hizo mucha gracia el corte de pelo que me hiciste, tengo que admitirlo. Está muy chula. Pero vamos a volver a la coletita. A ver si lo consigo. Venga, va. Por 3.000 vallas voy a volver a ser yo. No, no me vas a convencer esta vez. No, Marilyn. Quiero volver a tener un corte femenino. Así que venga. Hoy estoy buscando una imagen un poquito informal. Vale, un poquito. Vale, informal. Sí, y además mi habitación está todo en su sitio. Lo tengo todo en su sitio. Mentira. Eres muy meticulosa. O sea, con lo que haces. Con el pelo, por ejemplo. Pasas mucho rato peinándote para que quede como a ti te gusta. O prefieres no esforzarte demasiado y que quede natural. Como a mí me gusta, Marilyn. Muy bien. Perfecto. Y ahora vamos ya con el color de pelo. Seguimos con el tono claro. Y vamos con alas de ángel. Y con esto volvería a tener mi pelo de siempre. A ver si lo consigo. Marilyn hace su magia. Y ahí estoy. Bueno. Y también necesito cambiarme de ropa. Porque aunque no es fea del todo. Por favor, a ver cómo me quedan las gafas. Qué chula. Aunque no es fea del todo. Necesito volver a ponerme ropa con la que yo esté a gusto. Y de hecho, lo que voy a hacer es ponerme uno de los diseños que tengo guardados. Y así os lo enseño también. Vale. Cuando hice el cambio de los caminos de invierno a primavera. Ya os dije que primero es mejor guardar todos los diseños aquí con Pili para que después sea mucho más rápido. A ver qué hay hoy. Ay, qué chula la falda tejana negra. Vale. Pues yo tengo también, además de los diseños, tengo guardados con Pili diferentes diseños de ropa. Entonces, vamos a ver qué tengo por aquí que me pueda poner. A ver, estos son los caminos. Vale. Ay, aquí tengo el que me hizo la suscriptora. Que me gusta mucho. Pues a lo mejor me pongo este. A ver qué tengo más por aquí. Y todavía tengo el de Halloween guardado. Vale. Pues sí. Mira, me voy a poner este. Me hizo mucha ilusión, chicos. Que alguien me hiciera ropa expresamente para mí y se llame vestido el leve. Es genial. Vale. Así que lo copio para no perderlo. Y así ya lo tengo. Muchas gracias, Pili. Vale. Y ahora vamos a ponérmelo como ropa. Tengo siete unos bolsillos. Madre mía. Si estoy súper llena. No me cabe. Vale, espérate que guarde cosas. Esto por aquí. Vale. Esto, esto y esto. Y ahora sí. Voy a los diseños. Y me lo equipo. Uy, qué mona, por favor. Espérate que me quite las gafas. A ver. Mucho mejor. Sí. Creo que voy a cambiarme las zapatillas. Bueno, no sé si alguna vez os he enseñado mi colección de ropa. Creo que sí. Pero bueno, igualmente vamos al museo. Bueno chicos, también quería comentar una cosita. Y es que la semana pasada, como sabéis todos, y si no sabéis es que vivís encerrados en alguna caverna. Salió a la venta la Nintendo Switch y yo por supuesto me hice con una. Y a raíz del unboxing que grabé, tengo a mucha gente, a muchos animalitos crossineros preocupados que me han preguntado un montón de veces que si iba a dejar de subir Animal Crossing ahora que había salido la Nintendo Switch. A ver chicos, no es solo que Animal Crossing hasta el momento sea mi juego favorito del mundo mundial, sino que también hasta el momento es la serie, fortuna para mí, que más apoyáis del canal. O sea, que la serie que más os guste sea el juego que a mí más me guste, eso vamos, no hay quien lo mueva. Entonces chicos, hasta que vosotros no dejéis de prestarle atención a la serie, hasta que no dejéis de apoyarla, o hasta que salga otro Animal Crossing, por ejemplo para la Nintendo Switch, que me lleve tanto tiempo que no pueda seguir con este, hasta ese momento esta serie seguirá por supuesto. Así que chicos, mientras vosotros le estéis dando tanto cariño como le estáis dando hasta ahora, o que le deis más, también me parecería genial, hasta ese momento seguirá la serie chicos, no os preocupéis. Vale, vamos a ver que tengo por aquí para ponerme, a ver, unos pantalones bajos, unos pantalones digo yo, unos calcetines bajitos y a lo mejor alguna de esas botas que tengo ahí atrás, a ver, me gustan las de lunares y estas, las de lucha. Vamos a probar con las dos, vale, a ver, cambiamos las medias por los calcetines, vale, que creo que son los de Kiki y Lala, ay no me cabe, chicos tengo demasiadas cosas en los bolsillos, a ver, vale, pues voy a dejar las medias, vale, y así cojo las dos botas. Y vamos a ver cuál me queda mejor con este vestido, a ver, tenemos las botas de lunares, ay que gracioso, por favor, ay sí, 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 me quedo con las botas de lunares. Vale, vale, pues dejo estas, vale, y también la bota pom pom purín, listo. Espérate que las ordeno un poco mejor, que genial es esto, que genial. Vale, así ya están, y por aquí los calcetines, y listo. Y ya estoy lista para empezar el capítulo. Bueno, chicos, así que no os preocupéis, porque de verdad me siento muy afortunada al ser mi juego favorito y que sea la serie que más os guste, así que no os preocupéis. Bueno, chicos, y lo habéis vuelto a hacer. Yo estaba convencida, o casi convencida, de que cuando os planteé las tres cartitas para ver las caravanas, iba a haber un pequeño empate, una pequeña riña entre dos de ellas. Porque yo pensaba que os iban a gustar mucho la carta de Viviana, la loba, y la carta de Rino, que para mí era como si fuera el amigo de la infancia de Repollo. Bueno, chicos, pues hoy os traigo los resultados de vuestras votaciones, y bueno, evidentemente la pobre Priscila ha quedado la última de las tres, solamente ha tenido 24 votos. Después de Priscila viene Rino con 63 votos, y ha ganado la carta de Viviana con 168 votos. O sea, es que ni sumando los votos de Priscila y de Rino, no llega apenas ni a la mitad de lo que ha conseguido Viviana. Chicos, todavía no he conseguido plantearos una encuesta que esté reñida. Os lanzáis ahí, ¡buah! La bestia, apoyar siempre una de las cartas. Así que nada, chicos, os confirmo que en el capítulo de hoy veremos la carta de Viviana. Y bueno, espérate, porque tengo cartita en el buzón, así que vamos a quitar cartas que tenga por aquí. A ver, tengo alguna de las caravanas que pueda tirar, y con esto ya estoy lista. No sé cuántas cartas habrán, pero a ver si tengo hueco. ¿Cuántas tengo? Una, bien, está bien. Una carta de más, sin ningún regalito, vamos a ver quién me la envía. A ver, ¡es de dulce! Dulce, ¿qué ha pasado? ¡Hola, Laleven! ¿Cómo estás? A lo mejor algún día intento escribirte una carta que rime para que la puedas cantar, si quieres. De momento disfruta de la melodía de mi amistad, para mi bichín Dulce. Bueno, chicos, os acordáis del último capítulo, ¿verdad? En el que Dulce empezó a presumirme de lo que le había regalado Sag, que en realidad le había regalado una planta de aloe, pero que dijo ella que le había llegado al corazón, que significaba mucho para ella. Y todo eso me lo decía mientras vestía la camiseta de malota que también le regaló Sag. Así que me estáis diciendo, chicos, que tenga cuidado con Dulce. ¿Por qué me quiere quitar a Sag? Maldito Sag, ¿por qué le regalas cosas a Dulce? ¿Por qué juegas con mis sentimientos? Bueno, chicos, vamos a ver la carta de Viviana. Bueno, pues nada, vamos a llamar a Boo y voy a decirle que Viviana es súper popular, que ha conseguido que 168 personitas digan, sí, necesito ver esa caravana. Y bueno, como os dije ya, para mí la caravana de Viviana creo que es la más bonita de todas las que tengo, de todas las cartas que tengo. Aquí está Viviana. Eres un poquito impaciente, ¿no? Tanta prisa tenías por verme. ¡Au, au! Bueno, me alegro. ¡Uh, vaya! Por un momento ha sonado como Viviana, ¿no? Totalmente. Tus deseos sonar, ¿tenés qué puedo hacer por ti? Quiero que salgamos a jugar. Así que nada, ves llamando a Viviana y dile que se tome un descanso de lo que esté haciendo y que se traiga su caravana para que veamos las cosas tan, tan chulas que tiene. Que ya os digo, chicos, que a mí me encantan. Y bueno, parece ser que por la forma como habla Viviana es un poco diva, ¿no? No sé si está relacionado de alguna forma o qué, pero casi todas las cartitas que estamos viendo es de personajes presumidos. No sé si es que los presumidos traen caravanas más bonitas que los demás. Vamos a ver. Voy a entrar en Baróctulos porque quiero poner una cosa a la venta. Vale. ¿Qué tal? Para acá. ¡Ay, que tengo un agujero en el corazoncito! ¡Ay, el foco para chuskis! Este, lo puse yo a la venta, ¿no? ¡Ah, no! Lo puso Amparo. ¿Lo ha puesto Amparo a la venta? Pues me viene estupendo. Pues nada, para chuskis. Para que tenga dos focos. Estupendo, gracias Amparo. Bueno, chicos, me habéis dicho que ahora que se ha acabado también la misión panda, que lo hemos conseguido, regreso de más panda, que también vosotros necesitáis otra misión en el pueblo. Pero la verdad es que ahora mismo, no sé, estuve pensando que a lo mejor podíamos... Espérate, porque quiero poner a la venta el móvil para Kuna, para Dulce, que no lo quiso Amparo. Y como Dulce tiene... ¡Ay, Osunio, en serio! ¡Me tomas el pelo! O no entras nunca o entras todos los capítulos. Que como Amparo no quiso, el móvil de Kuna... Y Dulce acababa de comprar la cunita, digo, pues ya está. Si Dulce quiere ser mamá, que compre también el móvil. Y a ver, Osunio, pues... ¿Te puedes creer que no tengo nada para ti, Osunio? No sé si quieres el mueble este que ha puesto a la venta Surfin. No sé si te pega con tu colección de cosas de bambú y eso. Vamos a ver. Osunio, me gustaría ir a tu casa un día y que estuvieras. Porque necesito ver que esté tu mamá panda esperándote en casa. Me das un poco de miedo. No sé qué habrás hecho con ella. Vamos a ver. Vale, ya la he visto. Bueno, Osunio, ¿qué te parece esta cómoda verde? Nada más entrar me he fijado en esa cómoda verde. Y ha sido amor a primera vista. ¡Ay, si me hubieras dicho eso de tu mamá panda! ¿Tú qué opinas, Lev? ¿Es una inversión segura? Hombre, claro que sí, Osunio. Pues para mí... Disculpa, me llevo esto. Vale, pues la verdad es que no tenía... Nada para Osunio. Pero espero que le dé un buen uso a esa cómoda. Y chicos, como os iba diciendo. Ahora que ya no tenemos la misión de mamá panda. Tenemos que buscar una nueva misión. Claro, chicos. Y estuve pensando en si podemos hacer que Amparo vuelva a ser una super heroína. Porque después de preguntaros a vosotros si Amparo es una super villana o una super heroína. La gran mayoría me habéis dicho que Amparo es una super heroína. Y que ese holograma que tenía de la tierra y que estaba mirando con tanto interés. Es porque ella es una super heroína que está controlando todas las fechorías que ocurren en el mundo a la vez. Y que necesita esa herramienta para salvar al mundo. Que me parece estupendo, me parece genial esa teoría. Pero incluso hubo uno de vosotros que me dijo que Amparo era una super villana. Y no solo eso, sino que estaba compinchada con repollo. Que gracias a su habilidad de levitar y ella con la ayuda del holograma de la tierra. Atracan bancos y por eso también tenía dinero repollo. Bueno chicos, pues teorías para gustos. Así que voy a intentar hacer de Amparo de nuevo una heroína. Así que voy a comprar la ropita de heroína y se la vamos a enviar. Y si se la pone habremos triunfado. Y si no, pues tendremos que seguir y ponerla a la venta en Bartolos. Bueno, de momento voy a vender todo lo que tengo en los bolsillos. Que no es poco. Y a ver si así voy un poquito más ligera. Vale, todo esto vamos a venderlo. Toma para acá. Listo. ¿Cuánto me das por todo esto? 6.800. Bueno, venga, va. Está bien. Bueno chicos, y ahora vamos corriendo a la zona de autocaravanas. Y vamos a saludar a Viviana. La verdad chicos, es que yo me lo he pasado genial. Con la misión regreso de Mama Panda. Ha sido súper divertida. Y de verdad, me encantaría que ocurrieran más cosas así. ¿Qué tal, Aristo? ¿Me quieres decir algo? ¿Qué pasa? ¿Qué te cuentas? Eh, Lechan, ¿tienes un minuto? He estado pensando. Y la verdad es que creo que ha llegado el momento de que me marche de Easttown. No es que no me lo pase bien aquí ni nada de eso. Eso está muy bien. Son las mismas palabras que me dijiste el otro día, Aristo. Y yo no puedo permitir que dejes este pueblo. Así que no. ¿Qué vamos a hacer sin ti, Aristo? Eres el único gruñón. Eres el hermano mayor. Eres el hermano mayor de todos los que viven aquí. Y te necesitamos. Con tu mal humor incluido también, claro. Pues nada, nada. Aristo se queda un poquito más. Vale. A ver por aquí. Me ha salido alguna. No me sale. No me sale. Más rosas azules. Mira que lo he intentado poniendo abono. Pero nada. Me crecen de otro color. Pues nada. Munchi se va a quedar con las flores que hay. Vamos a ver qué tenemos hoy. Tenemos la caravana de Blanca. Creo que se llama. La gatita que gasta las bromas. Ay, qué bonito. Si tienes una regadera. Y tienes el invernadero este que compré. Y se lo regalé a Osunio. Pero bueno. Es que es tan caro, Fauno. Es tan caro. Vamos a ver la caravana de Viviana. Bueno, Viviana. Pero, ¿cómo puedes ser tan chic? Me encanta. Me encanta esta silla. Me encanta. Por favor. Y el espejo. ¿Y esto es para sentarse? Pero qué chic, chica. Por favor. Y el bolsito que me dices. Me muero. Me muero, Viviana. A ver qué se cuenta. Viviana. El buen gusto se refleja en esos pequeños detalles que pasan desapercibidos a la mayoría. ¿Ves con qué cuidado está todo colocado? Pues no se toca. Por favor. Vamos a hablar con Viviana. ¿Qué tal, Viviana? Ay, hola. Perdona, cariño. No te haya visto. ¿Eres del pueblo? Te gusta pasear por aquí. No es presumida ni es diva. Es de carácter normal como dulce. Bueno, tampoco hacía falta que vinieras a recibirme. Ah, no. Ahí está. Sí es diva. Podéis tratarme casi como a una ciudadana más. Pues nada, chicos. Las divas son de personalidad alegre. Y eso es Viviana. Personalidad alegre. Vamos a ver el catálogo que nos trae Viviana. Nos trae la pared ladrillo blanco. El parque cruzado. Muy bonito. El bolso chic. ¡Ulala! La cama nórdica. Un cojín redondo. Qué bonito. El espejo tocador. Lámpara funcional con un diseño en rojo. Súper chulo. Mesita funcional. Papelera práctica. Y silla suspendida. Súper chula. Bueno, la silla la voy a comprar ya. La voy a encargar. Vale. También necesito el espejo. Qué bonito es el espejo. Y por detrás. Qué bonito es. Vale. Y me queda para algo más. El bolso. El bolso. Es que nunca había visto este bolso a la venta. No sé si lo venderá Graciela. Pero yo no lo había visto nunca. Vale. Pues lo encargamos. Y ya tenemos completo el día de hoy. Las tres cositas que podíamos comprar. Ya está. Bueno. Qué chula es la caravana de Viviana. Que por cierto es la número uno de la serie. Y de verdad. Yo no tengo una carta que tenga cosas más bonitas. Que las que nos trae Viviana. Bueno Viviana. Un placer. Y bueno chicos. Ya van quedando poquitas cartas que no haya nombrado. Pero quiero seguir haciendo encuestas. Para que elijáis vosotros. Qué caravanas son las que queréis ver. Así que hoy vamos a nombrar tres cartitas. Que tengo por aquí. Que todavía no he nombrado en ninguna otra encuesta. Ya van quedando poquitas chicos. Vale. Hoy tenéis que elegir. Entre la carta de Leoncio. Vale. Que es un león. Que nos trae cositas de jardín. Un bento. Una fiambrera de comida japonesa. Que tiene la cara de Totakeke. Y un coche. Madre mía. Leoncio. Como viene. También tenéis a Brito. Brito es una cabrita. Que nos trae cosas japonesas. Nos trae un muñeco. Y también un reloj antiguo. Y la verdad chicos. Si os soy sincera. No tengo mucha idea de que hay detrás. Tendría que verlo de cerca. Para saber lo que es. Parece un panel de un negocio o algo. Bueno. Pues aquí está. Brito. Y por último. Os traigo la carta de Cornio. Que es un rinoceronte super malote. Que nos trae tablas de skate. Un sillón viejo. Una teleplana. Que espero que no haya robado. Y una plantita. Porque por supuesto. Cornio también le gusta las plantitas. Es muy natural él. Bueno chicos. Pues esta vez son tres cartas. De tres vecinos machos. Así que. No sé si esta vez será un poco más difícil. O si de nuevo. Os vais a lanzar todos. A por la misma carta. Así que nada chicos. En vuestras manos queda. La decisión de. Que cartita queréis ver. Os dejo aquí la encuesta. Y nada chicos. A ver si esta vez está un poco más reñido. Bueno. Pues nada. Vamos a rendirnos con la casa de Munchi. Porque creo que no voy a conseguir. Más flores que la que. Que más flores azules de esta forma. Así que nada. Las recojo de nuevo. Y se las llevo a Munchi. Que la había dejado sin flores el pobre. Vale. Bueno. Entonces. Si ya tenemos estas florecitas de Munchi. Podemos dar por acabada. Podemos dar por acabada. Su casita. Vamos a ver. Voy a colocarlas. Esta por aquí. Esta por allá. Me queda. Una a este lado. Por aquí. Vale. Voy a quitar este tulipán que ha salido. Vale. Y por aquí. Me queda la última. Y de esta forma. Ya estaría acabada. La casa de Munchi. Como me dijisteis. Hemos alternado. Las flores azules. Con las blancas. He dejado los arbustos. Que me dijisteis. Que le quedaban muy bien. Y además. Me dijisteis. Que como era una ardillita. Le pusiera unos árboles. Para que se subiera. Que seguramente. Lo iba a disfrutar. Que ya veréis. Que bonito se queda. Cuando se pongan rosas. Bueno. Pues entonces. De esta forma. Queda terminada. La casa de Munchi. Y espérate. Porque he visto por aquí. A Repollo paseando. A ver si. Espérate. Que con lo rápido que es él. Que no se me haya ido. ¿Qué tal Repollo? ¿Qué te cuentas? Comida gratis. Vaya mañanita. ¿Qué más guay que hace? ¿A que sí Muslito? Pues nada. ¿Qué se te ofrece? ¿Cómo va todo Repollo? El pueblo parece mucho más limpio que antes. No hay mucha basura. Ni hierbajos. Y el aire es más fresco. Seguro que todo es gracias a la ordenanza. Que has impuesto Muslito. Pues sí. Claro que sí. Pero también vosotros me ayudáis. Que muchas veces os veo ahí plantando flores. Y regándolas. Que sois más monos. De verdad. Bueno Repollo. Cuéntame algo más. Que siempre me estás diciendo lo de la ordenanza. ¿Qué te cuentas? ¿Te has fijado en mi estupenda red? Lev. Me he fijado. No creas que no me he fijado. Lo sabía. ¡Qué cara de loco! ¿Qué pasa Repollo? Aunque parezco una red corriente inmoliente. En realidad es única en el mundo. Nadie tiene otra igual. ¿Qué me cuentas Repollo? Hasta tiene un compartimento secreto en Muslito. Va a ser verdad que Repollo es un supervillano. Y tiene secretos ocultos. Ay Repollo. Qué mono eres. Por favor. Bueno. Voy a intentar de nuevo ir a la cafetería. Para ver si mi relación con Figaro va mejorando. ¿O qué? La taza de café cuesta 200. Vaya. Venga Figaro. Yo ya no sé cuántas tazas de café me has dado ya. Y bueno. ¿Qué te cuentas? ¿Tú tienes familia Figaro? ¿Tienes hijos? ¿Tienes polluelos? Nunca me cuentas nada. Te recomiendo que te lo llevas antes de que se enfríe. Tienes toda la razón Figaro. Para adentro. Mira cómo te hago caso. Mira cómo te hago caso. ¡Ostras! Vaya sensación. Es como estar flotando en la nube de café. Creo. Chicos. No estoy segura. Pero creo que esto es bueno. Creo que vaya cambiando la respuesta. Es algo bueno. Bueno. ¿Qué tal Figaro? ¿Qué te cuentas? De nada. Vale. Y si te hablo por este lateral. ¿Qué me dices? Adelante. Siéntate. Curru. Nada. De momento voy a tener que seguir insistiendo con el café. Pero bueno. Ya no quedará mucho ¿no? Uy mira. Está ahí Repollo. Voy a aprovechar y me voy a sentar aquí. Y así. Ay por favor. Así despido el vídeo. Mientras Repollo ronda por mi alrededor. Pues nada chicos. Vamos a empezar a partir del vídeo que viene. La operación. Desenmascarar Amparo. Y vamos a ver si es una super heroína de verdad. Voy a intentar que vuelva a vestir el traje de super heroína. Para que proteja a Istan. Aunque creo que se está acomodando un poco. Recordad que tenéis también la encuesta para elegir la próxima cartita. Tenéis que elegir entre la carta de Leoncio. La de Brito. Y la de Cornio. Y nada chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado. Manita arriba. Y si queréis seguir viendo las aventuras de Istan. En Animal Crossing New Leaf. Welcome Amiibo. Podéis suscribiros al canal. Muchas gracias por estar ahí. Y hasta pronto. Gracias por ver el vídeo.